Israel aprovecha la visita oficial a España de su presidente Reuven Rivlin para intentar enterrar la polémica a propósito de Cataluña. La tibia posición del gobierno Netanyahu no acaba de ser del gusto de Madrid, porque Tel Aviv no ha hecho ningún comunicado oficial contra la declaración unilateral de independencia. Rivlin, con su discurso durante la cena de gala del lunes en el Palacio Real, rompió una lanza en favor de la unidad de España. España es un único país para nosotros, y usted, majestad, es el símbolo de esa unidad. Todos los ciudadanos de España son queridos por nosotros, y esperamos y rezamos para que todos los conflictos sean resueltos por medios pacíficos y tenemos total confianza en usted. Mientras, el rey Felipe VI no hizo referencia alguna a Cataluña, y destacó los lazos históricos que unen a España con el pueblo judío.